Mi nombre es Daniel Sarsosa, actualmente vivo en Cotacachi, soy el presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad luchando por un porvenir de Cotacachi. Tuve un accidente y pasé de tener una vida bastante cómoda y una vida bastante ordinaria y tranquila a asumir con mucha tranquilidad, con mucho orgullo y sobre todo con mucha fortaleza una discapacidad ya que un accidente prácticamente me dejó cuadrapléjico. Abrazale a Daniela, abrazale a mi amiga. El segundo proyecto que se estableció fue el establecer la operadora de turismo. Para ello propiciamos inicialmente la adquisición de varios implementos como son lotes de bicicletas para montaña, la adquisición de slip-ins, todos los accesorios que puede ofertar una operadora de turismo para la realización de paquetes y de distintas actividades en el turismo. Con el visto bueno de la curia establecimos ya la rehabilitación y la reconstrucción de este centro de convenciones. El proyecto actual que venimos fortaleciéndolo es la guía fotográfica inclusiva de Cotacachi. Esta iniciativa pretende promocionar y publicitar todo el potencial turístico que tiene Cotacachi. Queremos extender un profundo agradecimiento a la Secretaría Técnica de Discapacidades con la que venimos coordinando acciones y fortaleciendo nuestro proceso inclusivo en el canto. Gracias por ver el video.